Mirta, en lo que va de su vida, ha visto nacer a grandes artistas, actores, cantantes, futbolistas. Ha visto nacer y morir, ¿no? Ha sido testigo del nacimiento, como también del fallecimiento de grandes artistas, y ella sigue intacta, ¿eh? Ahí lamentándose por cada uno de sus compañeros y compañeras que van quedando en el camino, y ella sigue ahí. ¿Sabes cómo se llama la chiqui? Mirta. No, se llama Rosa María, ahí te digo, Rosa María Juana Martínez Suárez. Ah, bueno, tiene más nombre como para todas las vidas que le quedan, entonces. Básicamente, sí. Tiene el 23 de febrero del 27 en Villa Cañas. ¿Se ha perdido internet? Sí, se ha ido el internet. Bueno, la gente que nos estaba viendo en vivo, EFE, la gente que nos está escuchando en la radio, continúa firme junto al pueblo, como siempre. Como ya se sabe, es argentino-española ella. Sí. Y bueno, es católica. Bueno, acá me dice, tira el dato de Wikipedia, el cónyuge Daniel Tinaire, estuvo desde el 46 hasta el 94. Uy, muchos años. Y bueno, los hijos ya sabemos, Daniel Andrés Tiraine también, inspirado al padre, pero falleció. Y bueno, Marcela Tinaire desde el año 70. La madre de Juanita, de Juanita Viale, así es. Bueno, ella es actriz, presentadora de televisión, actriz de teatro. Sí. ¿Está activa, sabés, desde qué año? ¿Desde qué año? Desde 1940. Desde el 40. Desde hace... Con 13 años inició. Claro, tiene... 60, 80... Y casi... 81 años. 81 años, no puede ser. Sí. ¿Quién es 94? Claro. Y sí, sí, del 40 hasta el 2000 hay 60. Estamos en 2021, 81, che. 80 años en la televisión argentina. Era más fácil prestarle a su edad, 13 años. Toda una generación. Sí, toda una generación completa. Claro, toda una vida. Mi abuela. Y ha tenido la distinción de mejor actriz por la pequeña señora de Pérez y Martín Fierro de Oro en el 92. Sí. El Martín Fierro Platino en 2009 y el Martín Fierro Brillantes en 2017. Increíble. La distinción es más importante por un premio justamente cuando no a la trayectoria. Y sí, mínimamente. Ella comenzó en la actuación ahí en el 58 con M ama a M. Sí. Luego en el 66 con Carola y Carolina en el 68. Al presente, bueno, está con Almorzando con Mirta Legrán. Sí, ahí comienza la gran carrera de Almorzando de la mesaza de lo que marcó la televisión argentina. Que era como ese programa al que toda celebridad argentina aspiraba a llegar, ¿no? Que me invite a comer Mirta a su mesa. Era todo un evento. Ahora no sé si es tan así. ¿Vos irías a la mesa de Mirta? Sí, ¿por qué no? Estuve leyendo un poco. No sé qué iría a decir. Me va a preguntar cosas que le voy a decir. Ni idea, Mirta. Qué sé yo, no sé. Dale, te va a preguntar, viste que te hace esa pregunta para sentirte incómoda, como las preguntas que te hago yo a veces. ¿Saco o Harry? Te va a preguntar. Harry, Mirta. Claro, vos le vas a responder sin tuvear. Igual estuve leyendo antes que Ruggeri, Oscar Ruggeri, el campeón del 86 con la selección. Sí. Futbolista tan emblemático hoy en día en los medios, ¿no? Sí. Que dice que ella te mira, se te queda mirando a Mirta y cuando te llevas la comida a la boca te pregunta algo. Y lo hace a propósito. Sí, obviamente. No, no, yo creo que ahora que me pongo a pensar no sé si la pasaría tan bien. Por eso te digo, yo no iría nunca, con todo respeto, no iría yo. No, yo sí, yo sí. Pero bueno, porque yo soy media cara dura y si tengo que comer, como, o sea, no me importa. Aparte te imaginas. Te hago así, tipo, bancá que coma y después te contesto. No me, no me, estoy comiendo, no seas irrespetuosa, señora. No, no, Sophie, Sophie iría como para... Yo iría a comer. Claro, exacto. Y ver después si charla con ella y con los otros que están ahí en la mesa. Claro. Pero lo principal es probar la comida. Chico, primero comamos, después vemos que qué onda. Después hacemos la sobremesa. Después hacemos la sobremesa, con un cafecito. Después charlamos, no jodan. No, la verdad que sería increíble ir a la mesa. Pero bueno, no sé, yo no, sinceramente no me gustaría ir porque bueno, te hace esas preguntas punzantes. Y ha tenido cada pregunta desubicada a veces, Mirta. Hay que decirlo. Sí, sí, bueno. Que podemos hablar de eso. Hubo bastante momentos icónicos que nos ha regalado Mirta Legrán a partir de actitudes muy malas que ha tenido ella, como no sé a qué periodista le había preguntado así directamente en vivo, sin ningún tipo de filtro, si lo habían abusado. Sí. Sí, lo dijo con otras palabras. Sí, lo dijo muy directamente. El periodista obviamente se sintió por demás de cómodo. Diseñador de moda. Se sintió re incómodo, pero se sintió ir a incomodidad hasta del otro lado de la pantalla. O sea, yo miraba ese video y decía, no podés preguntarle eso, señora. O sea, ubíquese. Y bueno, después también leyendo los comentarios, cuando estaba el polaco que te leyó una línea menos para el polaco, por favor, estaba duro, duro. No creo que sea necesario o que sea prudente decirlo al aire con tu invitado ahí. O sea, ¿qué posición lo pones? Queda horrible. Por más de que el loco esté re falopeado, no podés leer eso al aire. Hubo una vez que se puso en pedo Darín en un programa, en la mesaza de Mirta. Está bien. Sí, hay que aguantar un poquito esa entrevista. Yo haría lo mismo. Sí. Sí, la verdad que para pasarla bien. Pero sin importar después las opiniones de los demás, claramente. Obvio. O sea, tenés que ser Darín para hacerlo. Claro, exactamente. No podés ser cualquier... No podés ser Agustín Coseliz o Firmailalo o Fran Lestiza. Tenés que ir preparado con una mentalidad bastante... Acá tengo una cosa que, bueno, con Laura Miller, no sé si se acuerdan. Laura Miller. La actriz y cantante argentina había denunciado a su expareja por violencia de género y Mirta quiso saber más del tema, haciendo una pregunta por demás desafortunada. ¿Por qué un hombre le pega a una mujer? Para... Pero vos qué hacías para que te pegaras? Bueno, eso está horrible. ¿Hiciste algo anormal, algo malo? Unos segundos después, ante la reacción de Laura Miller, intentó corregirse igualmente Mirta. Claro, bueno. Pero sí, se nota que no se te puede escapar una pregunta así. Obviamente, aparte sabemos cómo es Mirta en el sentido de que... Claro. Lo dijo a propósito. Sí, bueno. Obviamente que tiene esa característica de preguntar cosas muy directamente y muy... ¿Cómo decirlo? Sin filtro. O sea, no le importa porque sabe que es Mirta el Gran, porque es la mesa de Mirta el Gran, porque tiene un lugar en un canal de televisión donde nunca le va a faltar porque se lo formó durante toda su vida. Entonces no tiene problema de lanzar las preguntas, sean cual sean. Pero bueno. Sí. Sí, sí, sí. Se entiende. Hubo un par de invitados que se levantaron y se fueron, pero re calientes. Mal. Es que no te deja hablar a veces. O sea, te pregunta algo y cuando vos no le respondés lo que ella quiere que digas... Te vuelve a preguntar como... Te pregunta otra vez o cambia de tema y cambia con otra persona. Sí, sí. Mirá, acá tengo justo lo que estás mencionando vos. Mario Massachessi. Sí. Este fin de semana sumó otro momento para el olvido. La animadora le preguntó sin rodeos al periodista Mario Massachessi, lo que vos decías. Lo voy a decir, yo espero que no nos diga nada. ¿Fuiste violado? Le preguntó. Así es. O sea, que el cordobés había aclarado que ni su familia sabe cuál fue el traumático hecho de su infancia que prefiere callar. O sea, aparte es un tema personal y si no se lo quiere ni decir su familia, es vivo que lo quiera decir en televisión en vivo. Claro, o sea, si ya se hizo eco, ya se hizo noticia de que tal persona tiene un trauma de la infancia que no quiere contar, ¿por qué le vas a preguntar directamente eso? O sea, salió por todos lados que no lo quiere contar. ¿Por qué pensás que te lo contaría vos? No, no sé, está re mal para mí. Pero bueno, creo que también es un tema generacional y es un poco también el ego de ser Mirta Negrán y de sentirse con el permiso de hacer cualquier cosa. Claro, sí, obviamente. La trayectoria no le falta para pensar eso. Y es una de las cosas también que el público, los televidentes, acepta, normaliza, es que es justamente lo que decíamos nosotros, si nosotros vamos, tenemos que estar preparados a que nos pregunte cualquier cosa. Sí. Nadie le frenó el carro a Mirta, si te pones a pensar. No, en verdad no. No, es por eso. Es cuando... No, porque le aparecen una zanja. Cuando... Bueno, eh... Pero bueno, qué sé yo, es como que también está normalizado, como que todo el mundo sabe que Mirta es así, directa y sin filtro. Entonces, el que va al programa, el que va al programa sabe que como puede salir muy bien, puede salir muy mal. Claro, tenés que ir preparado, tenés que tener tu trayectoria, no podés ir creído de nada. Si sabés que estuviste en el medio de una polémica, tipo la China Suárez y Benjamín Micuña, es obvio que te van a preguntar por Pompita, claramente. Obviamente. Habría que... Porque es lo que todos queremos preguntar y nadie se anima, excepto Mirta. Habría que hacer una mesaza así de Estación Line. ¿Qué te pensás con esto? Con algunos invitados, así. Y hay que ver quién sería Mirta. Cevita, me lo imagino a Cevita y bien vestida. ¿En el lugar de Mirta? En el lugar de Mirta. Sí. Igual, ojo, yo creo que para poder... Ni voy yo. Yo no iría, pero sí. Igual yo me imagino para ser periodista... Cuántas cosas que hay que esconder, ¿no? Está haciendo Mirta vos ahora, te das cuenta, ¿no? Eso te iba a decir, justamente. Estás cumpliendo el rol de Mirta vos. Sí, sí, sí. Yo creo que todos tenemos un poco de Mirta en ese sentido adentro. Todos sabemos qué preguntar que va a doler. Sí, que no sé si que va a doler, pero que va a incomodar. Claro, que te va a hacer ruidito. Entonces, viste... No, pero ella no hace preguntas incómodas, hace preguntas que duelen. Sí, sí. Y tú vas también. Sí, cuando no lo conoce tanto al invitado, ahí sí le hace preguntas incómodas, porque sabe que... Pero cuando ya lo conoce, hace preguntas que van a la llave. Sí, obvio, obvio. Pero bueno, es Mirta, chicos. Y sabemos que, bueno, ella siempre fue clara con su... Con su... Con su orientación política, ¿no? Sí. Bueno, igualmente, ella ha sobrevivido, eso realmente lo admiro, que ha sobrevivido a todos los gobiernos, ha sobrevivido a una dictadura, en el sentido también de que ha trabajado en televisión y ha podido mantenerse. Así que eso, para mí, yo lo admiro muchísimo eso. Pero bueno, estuvo una entrevista con Mauricio Macri. Sí, lo recuerdo. Y dice, si bien lo ha incomodado y criticado, como hace otros políticos, una de las frases más polémicas de la que la diva se dio hace una semana, en este momento, de la nota, cuando declaró en su programa que Mauricio Macri era un triunfador y se ha convertido en un fracasado. No sé, yo no puedo opinar. No puedo opinar de eso porque soy la persona más desinformada políticamente que existe en el planeta. O sea, no solo que no me interesa, sino que tampoco... No solo que no lo sé, sino que tampoco me interesa. Ahí está. No sé, como que no me voy a informar de eso porque la verdad que me chupo un huevo. Pero es, a ver, Mirta tiene 94 años, ¿no? Eso, ya el hecho de que tenga 94 años ya te da a entender de que tiene una mentalidad de una persona de 94 años, ¿no? Ya paga lo antiguo. O sea, como que ya si vos te pones a pensar un poquito, ya sabes más o menos la posición política, las creencias religiosas. O sea, tiene 94 años, chicos, es muy obvio. Mira, ¿cuántos presidentes habrán pasado por Mirta, no? Claro. Igualmente, bueno, justamente. Bueno, ahora, esto más o menos es la visión general que hay de Mirta, ¿no? Que, bueno, un poco la figura que es ella pública, lo que ha generado en el transcurso de los años. Bueno, ellos también nos lo mencionamos, era actriz, modelo, se hizo muy conocida, era muy linda. Ahí estamos. Ahí estamos. Pero bueno, me parece que esto es para la generación anterior, un poquito a la nuestra. Ahora nosotros lo conocemos más a Mirta, bueno, obviamente por el programa, ¿no? Sí. Pero nosotros también la vemos reflejado mucho en las redes sociales a Mirta, ¿no? Claro, es así, porque no solo nos regaló momentos icónicos en la televisión y en la conducción y demás, sino que también hoy en día es protagonista de millones y millones y millones de memes, que no salen de ellas, sino que, bueno, los usuarios de las redes sociales, ya sea Instagram o Twitter o Facebook, se encargaron de inmortalizar a Mirta, más de inmortalizada de lo que ya está, en los memes. Entonces, ya ahí ya tenemos uno, ¿ves? Es como que es inevitable. Pero aparte salen solos, o sea, no hay que pensarlos mucho. Claro, claro, es como que... Yo me acuerdo cuando era chico, tenía dos años, decían siempre, Mirta, cuando se creó la luz, ella ya debía tres meses. Bueno, y ahora con todo el tema este, que cuando falleció Menem o cuando falleció Maradona o cuando falleció, no sé, Sofovich, me acuerdo, que siempre aparece Mirta con el sobre de los peces del infierno, siempre ese meme, muera quien muera, aparece. Claro, ¿y quién es el meme? Como que... El tesoro es casi mía. El tesoro es casi mía, así es. Así que nada, bueno. El infierno, la fortuna, será mía. Así es, ¿eh? Así que... Y cada vez lo que lo ponen... Y lo van haciendo subir de ahí de escalón cuando... También con el Mortal Kombat, que va subiendo de... También, sí. Increíble. Es como que siempre son los memes clásicos que uno ya sabe que se va a encontrar en las redes sociales y por más de que ya los conoce y por más de que ya le causó gracia anteriormente, cuando lo vuelve a ver, te vuelve a causar gracia, porque claro, o sea, la mina... Encima fallece alguien grande y es como que dice... Ya sale el meme del que va a ser el meme, ¿viste? Claro. Muere alguien grande. Inmediatamente que hace los memes de Mirta. Sí, sí. Ahí saliendo. Es increíble. Y bueno, también hay un montón de referencias con el tema de... No sé, he visto fotos de Mirta con su primera mascota y era un dinosaurio, ponerle. Entonces, qué sé yo, siempre con la referencia a la edad, justamente hablando de eso, del cumpleaños, siempre los memes... Y el tema es que si no, ¿con qué podés hacer memes? ¿De qué? ¿De Mirta? Sí. Y es que Mirta tuvo, como recién decía, tuvo muchos momentos icónicos en la televisión argentina. Recién mencionábamos un par, pero nos estamos quedando recortos. No, no, ni arrancamos nosotros. Claro, nosotros porque por ahí justamente somos una generación que vivió la televisión al comienzo, pero después no. Y justamente lo vivimos en la infancia y nadie miraba a la mesa de Mirta Legrán en la infancia. Yo tengo una historia fija de que... Bueno, vos, Fran, pero porque vos sos vos. Pero yo, porque mi abuela, no, porque mi abuela que nos sentábamos a comer, tú clavás la mesaza y es como, ah, áspera. Claro, sí, sí. Porque yo era chiquitito, sí. Pero nosotros nos quedamos cortos porque tampoco, o sea, nosotros ni siquiera habíamos nacido tampoco cuando ya estaba Mirta Legrán. Claro, nosotros cuando nacimos Mirta Legrán ya era vieja, o sea, ya estaban los memes de la edad. Claro. ¿Entienden? Posta, pero en serio. Ay, perdón. Ya tenía como 30 años en la televisión argentina. Porque, en serio, o sea, vos mirabas en el año 2000 y aparecía 30 años de Mirta Legrán. ¿Cuántos años hace que está Mirta Legrán, la mesaza de Mirta Legrán? A ver, lo vamos a buscar. Desde 52 años. ¿52 años? Bueno, por eso, 30 años tenía cuando... Me puse a pensar, cuando yo nací, recién cumplió la edad para jubilarse en Mirta Legrán. Entonces me quedó, me causó mucha gracia, no sé por qué tanto. Es que ya era grande. Es increíble, güey. ¿Cómo la edad para jubilarse cuando te jubilás? 60 años. Claro. ¿Y vos tenés 20? 21. 60 años tenía. Ah, no. No, no, no. No, tenía más. Tenía... Claro, me quedé con el 81. Tenía 94. Claro, me quedé con el 81 de... Sí, de la carrera. Claro, sí, me quedé con ese número. No, 70. Mal. 70 años. Ya estaba re jubilada cuando vos naciste. Sí. Re jubilada. Mal. Cuando yo nací tenía la edad que tiene mi abuela ahora. Claro. Qué locura. Qué señora grande. Pero el otro día estábamos hablando con mi querida amiga Juli, que está en la otra oficina, que nosotros nos... Mirta Legrán se hizo viral por la edad, por los chistes de la edad, los memes y demás, pero hay alguien que es más grande que ella en la televisión argentina. Hilda Bernal con 100 años. Esa. Hilda Bernal tiene 100 años, chico. Yo la miraba en Floricienta. ¿Y sigue viva? Sí. ¿Cómo? Tan mejor que todos nosotros juntos. Venció el... El otro día vi que le ganó, venció el coronavirus. Qué locura. Hasta tuvo coronavirus. Y no se murió. Y bueno. Y Arba Mala nunca muere. Nada. No. No sé, desconozco. No sé cómo será ella igualmente. No, no. Lo que pasa es que también eso. Hilda Bernal fue actriz de alguna que otra tenelovera ahí, media aislada. No tuvo una presencia constante en la televisión. En cambio, Mirta era todos los fines de semana la mesa de Mirta Legrán. Claro, aparte es como no tiene la presencia ni la historia tal vez que tiene Mirta Legrán. Exactamente. Exactamente. Uno va a fallecer Mirta, no sé cuándo. Pasa lo mismo con Carlitos Bala. Carlitos Bala también tiene 94. Claro. Pero Carlitos Bala tuvo su momento de gloria en la televisión y hoy es Carlitos Bala por lo que fue Carlitos Bala, no porque siga trabajando en la televisión. Mirta tuvo que venir una pandemia mundial y ella con 93 años va a que deje de hacer su programa. Literalmente. O sea, dentro del ámbito artístico argentino no es la más grande, pero sí es la que trabaja constantemente desde hace 80 años. Qué locura. A diferencia de los otros. Igual, ojo, o sea, no hace programa porque no la dejan. Obvio. Porque si fuera por ella te prende una camarita de Zoom y la haces desde la casa. Claramente. Y si les propongo a ustedes hacer tipo un programa especial así, tipo la mesaza acá de tiktokers, traer algo para comer, obviamente, no las cosas que se comen en la mesa de Mirta, ¿no? No, no me cago de hambre porque aparte de así la porción de las cosas. Es muy gourmet. Sí, es muy gourmet. No, chicos, como hablábamos el otro día. No, no. Y les parecería hacer tipo, hacer, invitar, qué sé yo, hacer con todos los programas. Con los, con los, con los. Obviamente no tendríamos cada uno un micrófono, pero compartiríamos.